La prensa ha publicado muchas cosas tipo esto colocaría en riesgo la industria farmacéutica brasileña porque las multinacionales no continuarían investido en Brasil la realidad ha mostrado totalmente lo contrario A gente sabe que el Brasil es el sexto mercado farmacéutico del mundo las empresas continúan aquí en peso cada vez más medicamentos llegando y siendo incorporados entonces el Brasil en realidad es un foco de investimiento no es de ninguna forma el mercado que está siendo abandonado las empresas están en Brasil no porque el sistema patentario brasileño sea maravilloso las empresas están en Brasil porque el mercado brasileño les interesa esa es la cuestión hasta este momento no, no hubo ninguna mudanza incluso con la licencia compulsoria para la faverencia en 2007 no hubo ninguna mudanza en el cuadro de depósitos la única cosa que sucedió por causa de la licencia compulsoria fueron los millones y millones y millones de reais economizados con la compra de medicamentos genéricos entre 2007 y 2011 Brasil economizó 80 millones de dólares solo con esta única droga única droga es Favirense ¡Gracias!